Página 1 El fin de la pobreza, posibilidades económicas para nuestro tiempo, por Jeffrey de Sachs, 2005. 0.1 Prólogo de Bono Dos hombres dormidos uno al lado del otro en un largo viaje a África, literalmente y afortunadamente volando por encima de las nubes de tormenta. Uno está bastante bien afeitado, con papeles esparcidos a su alrededor. Traje negro mate, ojos ligeramente hundidos por no haber dormido, pensamientos demasiado grandes incluso para su gran cabeza. El otro es un lío más bohemio. Sin aceitar, descuidado, no puede haber estado levantado por días, su rostro juvenil dice años. Un anuncio de por qué las millas aéreas pueden ser malas para su salud. Cuando se despierta, una azafata le pide un autógrafo. Confundido y divertido, señala al friki del traje negro que está tirado entre los papeles. Ese soy yo. Permítame presentarme. Mi nombre es Bono y soy el estudiante estrella de rock. El hombre que me acompaña es Jeffrey de. Sachs, el gran economista y desde hace algunos años mi profesor. Con el tiempo, su autógrafo valdrá mucho más que el mío. Déjame contarte cómo empezamos este viaje. Se remonta a antes de que Jeff Sachs se convirtiera en director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia. Antes de mudarse a Nueva York para convertirse en asesor especial del secretario general de la ONU, Kofi Ann Nann. Se remonta a cuando Jeff me dio el tercer título de la Escuela Kennedy de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Mi gran amigo Bob Visiver me había aconsejado que me reuniera con él para saber de lo que estaba hablando antes de subir al Capitolio para presionar en nombre del jubileo 2000 para la cancelación de la deuda de los LDC, los países menos desarrollados, con los ricos. Países de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como parte de las celebraciones del milenio. Entraría en el mundo de las siglas con un hombre que pueda hacer sopa de letras con ellas. Sopa que te gustaría comer. Sopa que, si se ingiere adecuadamente, permitiría que mucha más gente comiera mucha más sopa. El hambre, la enfermedad, el desperdicio de vidas que es la pobreza extrema son una afrenta para todos nosotros. Para Jeff es una ecuación difícil pero solucionable. Una ecuación que cruza el capital humano con el financiero, las metas estratégicas del mundo rico con un nuevo tipo de planificación en el mundo pobre. Soy un cantante con oído para las melodías. Las grandes ideas tienen mucho en común con una gran melodía. Cierta claridad, inevitabilidad, memorabilidad. No te las puedes quitar de la cabeza, te fastidian. Las ideas de este libro no son exactamente para cantar, pero tienen un gancho que no querrás olvidar, el fin de la pobreza. Es un desafío difícil de ignorar. Jeff es difícil de ignorar. En eventos de oratoria he tenido que caminar detrás de este hombre, es como los monqués siguiendo a los Beatles. Su voz es más fuerte que cualquier guitarra eléctrica, más pesada que el heavy metal. Su pasión es operativa, está físicamente muy presente, animado. Hay salvajismo en la retórica pero rigor en la lógica. Dios puede haberle dado una voz con un amplificador incorporado, pero es el argumento que lleva el día. No sólo está animado él está enfadado. Porque sabe que gran parte de la crisis en el mundo en desarrollo se puede evitar. Mirar a la gente haciendo cola hasta los tres para una cama, dos arriba y uno debajo, en un hospital a las afueras de Lilonwe, Malawi, y saber que esto no tiene por qué ser así es demasiado para la mayoría de nosotros. Estoy aplastado. Oye es creativo. Es un economista que puede dar vida a estadísticas que, después de todo, eran vidas en primer lugar. Puede levantar la vista de los números y ver caras a través de las hojas de cálculo, familias como la suya que se mantienen juntas en viajes a los confines del mundo. Nos ayuda a dar sentido a lo que realmente significa sin sentido, 15.000 africanos que mueren todos los días de enfermedades prevenibles y tratables, sida, malaria, tuberculosis, por falta de medicamentos que damos por sentado. Esta estadística por sí sola deja en ridículo la idea a la que muchos nos aferramos con mucha fuerza, la idea de la igualdad. Lo que está pasando en África se burla de nuestras devociones, pone en duda nuestra preocupación y cuestiona nuestro compromiso con todo ese concepto. Porque si somos honestos, no hay forma de que podamos concluir que tal muerte masiva día tras día podría ocurrir en ningún otro lugar. Ciertamente no en América del Norte, Europa o Japón. ¿Un continente entero estallando en llamas? En el fondo, si realmente aceptamos que sus vidas, vidas africanas, son iguales a las nuestras, todos estaríamos haciendo más para apagar el fuego. Es una verdad incómoda. Este libro trata sobre la alternativa, dar el siguiente paso en el camino de la igualdad. La igualdad es una idea muy grande, conectada con la libertad, pero una idea que no viene gratis. Si hablamos en serio, tenemos que estar preparados para pagar el precio. Algunas personas dirán que no podemos permitirnos hacerlo. No estoy de acuerdo. Creo que no podemos darnos el lujo de no hacerlo. En un mundo donde la distancia ya no determina quién es tu prójimo, pagar el precio de la igualdad no es sólo corazón, es inteligente. Los destinos de los que tienen están intrínsecamente ligados a los destinos de los que no tienen nada. Si no lo sabíamos ya, quedó muy claro el 11 de septiembre de 2001. Los perpetradores del 11 de septiembre podrían haber sido saudíes ricos, pero fue en el estado colapsado y azotado por la pobreza de Afganistán donde encontraron socorro y refugio. África no es la primera línea en la guerra contra el terrorismo, pero podría serlo pronto. La guerra contra el terror está ligada a la guerra contra la pobreza. Y cuando un militar empieza a hablar así quizás deberíamos escucharlo. En tiempos tensos y nerviosos, ¿no es más barato y más inteligente hacer amigos con enemigos potenciales que defenderse de ellos? Desearíamos que las cosas fueran diferentes. Pero las ilusiones no sólo son inútiles aquí es peligroso. El plan que presenta Jeff no es sólo su idea de un camino crítico para lograr el objetivo de desarrollo del milenio de 2015 de reducir la pobreza a la mitad, un objetivo firmado por todos los gobiernos del mundo. Es un manual sobre cómo podríamos terminar el trabajo. Sobre cómo podríamos ser la primera generación en prohibir el tipo de pobreza extrema y estúpida que ve a un niño morir de hambre en un mundo de abundancia, o de una enfermedad que se puede prevenir con una vacuna de 20 centavos. Somos la primera generación que se lo puede permitir. La primera generación que puede desenredar toda la maraña de malos negocios, malas deudas y mala suerte. La primera generación que puedo poner fin a una relación corrupta entre los poderosos y las partes más débiles del mundo que ha sido tan mala durante tanto tiempo. En las manos de Jeff, la piedra de molino de la oportunidad alrededor de nuestro cuello se convierte en una aventura, algo factible y alcanzable. Su argumento es claro. Convergimos desde nuestros diferentes puntos de partida. El desde los mercados, yo desde los carteles. Por suerte, estamos de acuerdo en que necesitas ambos. Sin embargo, a pesar de toda la contundencia del libro, no encontrará una respuesta a la pregunta más importante de todas. Cae fuera de las regresiones, los teoremas, el trabajo de campo y recae justa y directamente sobre nuestros hombros. Podemos ser la generación que ya no acepta que un accidente de latitud determina si un niño vive o muere, pero, ¿seremos esa generación? ¿Nos daremos cuenta en Occidente de nuestro potencial o dormiremos en la comodidad de nuestra riqueza con la apatía y la indiferencia murmurando suavemente en nuestros oídos? 15.000 personas mueren innecesariamente todos los días a causa del SIDA, la tuberculosis y la malaria. Madres, padres, maestros, agricultores, enfermeras, mecánicos, niños. Esta es la crisis de África. Que no esté en las noticias de la noche, que no tratemos esto como una emergencia, esa es nuestra crisis. Las generaciones futuras que ojeen estas páginas sabrán si respondimos a la pregunta clave. La evidencia será el mundo que lo rodea. La historia será nuestro juez, pero lo que está escrito depende de nosotros. ¿Quiénes somos, quiénes hemos sido, por qué queremos ser recordados? No podemos decir que nuestra generación no supo cómo hacerlo. No podemos decir que nuestra generación no podía permitirse el lujo de hacerlo. Y no podemos decir que nuestra generación no tenía razones para hacerlo. Depende de nosotros. Podemos elegir cambiar la responsabilidad o, como propone aquí el profesor, podemos elegir cambiar el paradigma. Bono, 2004 Página 16 0.2 Introducción Este libro trata sobre cómo acabar con la pobreza en nuestro tiempo. No es un pronóstico. No estoy prediciendo lo que sucederá, sólo explicando lo que puede suceder. Actualmente, más de 8 millones de personas en todo el mundo mueren cada año porque son demasiado pobres para seguir con vida. Nuestra generación puede optar por acabar con esa pobreza extrema para el año 2025. Cada mañana nuestros periódicos podían informar, más de 20.000 personas perecieron ayer de extrema pobreza. Las historias pondrían las cifras crudas en contexto, hasta 8.000 niños muertos por malaria, 5.000 madres y padres muertos por tuberculosis, 7.500 adultos jóvenes muertos por sida y miles más muertos por diarrea, infección respiratoria y otras enfermedades mortales que se aprovechan de cuerpos debilitados por el hambre crónica. Los pobres mueren en salas de hospitales que carecen de medicamentos, en aldeas que carecen de mosquiteros antipalúdicos, en casas que carecen de agua potable. Mueren sin nombre, sin comentarios públicos. Lamentablemente, tales historias rara vez se escriben. La mayoría de las personas desconocen las luchas diarias por la supervivencia y la gran cantidad de personas empobrecidas en todo el mundo que pierden esa lucha. Desde el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha lanzado una guerra contra el terrorismo, pero ha descuidado las causas más profundas de la inestabilidad global. Los 450.000 millones de dólares que Estados Unidos gastará este año en el ejército nunca comprarán la paz si continúa gastando alrededor de una trigésima parte de eso, sólo 15.000 millones de dólares, para abordar la difícil situación de los más pobres del mundo, cuyas sociedades están desestabilizadas por extrema pobreza y, por lo tanto, se convierten en refugios de disturbios, violencia e incluso terrorismo global. Esos dólar 15.000 millones representan un pequeño porcentaje de los ingresos de Estados Unidos, sólo 15 centavos por cada 100 dólares de Estados Unidos, Producto Nacional Bruto o Producto Nacional Bruto. La participación del Producto Nacional Bruto dedicado a ayudar a los pobres ha disminuido durante décadas y es una pequeña fracción de lo que Estados Unidos prometió repetidamente y no cumplió. También es mucho menos de lo que Estados Unidos debería dar, tanto para resolver la crisis de la pobreza extrema como para proveer a Estados Unidos. Seguridad Nacional Este libro, entonces, se trata de tomar las decisiones correctas, decisiones que pueden conducir a un mundo mucho más seguro basado en una verdadera reverencia y respeto por la vida humana. He pasado los últimos 20 años trabajando con jefes de Estado, ministros de Finanzas y Salud y aldeanos en docenas de países en todas partes del mundo. He visitado y trabajado en más de 100 países con alrededor del 90% de la población mundial. La experiencia acumulada de ver el mundo desde muchos puntos de vista me ha ayudado a apreciar las circunstancias reales de nuestro planeta, las causas de la pobreza, el papel de las políticas de los países ricos y las posibilidades para el futuro. Obtener una perspectiva adecuada sobre estos temas ha sido mi lucha y desafío durante dos décadas. Nada más en mi vida intelectual y compromiso político ha sido tan gratificante. He tenido la suerte de haber observado y contribuido a algunos éxitos reales, el fin de la hiperinflación, la introducción de nuevas monedas nacionales estables, la cancelación de deudas impagables, la conversión de economías comunistas moribundas en economías dinámicas basadas en el mercado, la puesta en marcha del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y el tratamiento farmacológico moderno para las personas empobrecidas infectadas por el VI. He comprendido cada vez más la enorme brecha entre lo que el mundo rico dice estar haciendo para ayudar a los pobres y lo que realmente está haciendo. También he llegado a comprender gradualmente, a través de mi investigación científica y mi trabajo de asesoramiento sobre el terreno, el increíble poder que tiene nuestra generación para acabar con el sufrimiento masivo de los extremadamente pobres y, por lo tanto, hacer que nuestras vidas sean más seguras en el proceso. En las páginas siguientes, explicaré lo que he presenciado y aprendido en sociedades tan variadas como Bolivia, Polonia, Rusia, China, India y Kenia. Verá que todas las partes del mundo tienen la oportunidad de unirse a una era de prosperidad sin precedentes basada en la ciencia, la tecnología y los mercados globales. Pero también verá que ciertas partes del mundo están atrapadas en una espiral descendente de mejora, hambre y enfermedad. No es bueno sermonear a los moribundos que deberían haber hecho mejor con su suerte en la vida. Más bien, es nuestra tarea ayudarlos a subir la escalera del desarrollo, al menos para lograr un punto de apoyo en el último peldaño, desde el cual puedan proceder a subir por sí mismos. ¿Soy optimista? El optimismo y el pesimismo no vienen al caso. La clave no es predecir lo que sucederá, sino ayudar a dar forma al futuro. Esta tarea es colectiva, tanto para usted como para mí. Aunque los libros de texto de introducción a la economía predican el individualismo y los mercados descentralizados, nuestra seguridad y prosperidad dependen al menos tanto de las decisiones colectivas para combatir enfermedades, promover la buena ciencia y la educación generalizada, proporcionar infraestructura crítica y actuar al unísono para ayudar a los más pobres entre los pobres. Cuando se dan las condiciones previas de infraestructura básica, carreteras, energía y puertos, y capital humano, salud y educación, los mercados son poderosos motores de desarrollo. Sin esas condiciones previas, los mercados pueden pasar por alto cruelmente a grandes partes del mundo, dejándolos empobrecidos y sufriendo sin tregua. La acción colectiva, a través de la provisión gubernamental eficaz de salud, educación, infraestructura, así como la asistencia exterior cuando sea necesario, sustenta el éxito económico. Hace 85 años, el gran economista británico John Maynard Keynes reflexionó sobre las terribles circunstancias de la Gran Depresión. Desde lo más profundo de la desesperación que lo rodeaba, escribió en 1930 las posibilidades económicas para nuestros nietos. En un momento de coacción y sufrimiento, imaginó el fin de la pobreza en Gran Bretaña y otros países industrializados en la época de sus nietos, hacia fines del siglo XX. Keynes enfatizó la marcha dramática de la ciencia y la tecnología y la capacidad de los avances tecnológicos para sustentar el crecimiento económico continuo a interés compuesto, un crecimiento suficiente para terminar con el viejo problema económico de tener suficiente para comer y suficientes ingresos para satisfacer otras necesidades básicas. Keynes lo entendió bien, por supuesto, la pobreza extrema ya no existe en los países ricos de hoy y está desapareciendo en la mayoría de los países de ingresos medios del mundo. Hoy podemos invocar la misma lógica para declarar que se puede acabar con la pobreza extrema no en el tiempo de nuestros nietos, sino en nuestro tiempo. La riqueza del mundo rico, el poder de los vastos depósitos de conocimiento de la actualidad y la fracción cada vez menor del mundo que necesita ayuda para salir de la pobreza hacen que el fin de la pobreza sea una posibilidad realista para el año 2025. Keynes se preguntó cómo la sociedad de sus nietos utilizarían su riqueza y su libertad sin precedentes de la lucha milenaria por la supervivencia diaria. Esta misma pregunta se ha convertido en nuestra. ¿Tendremos el buen juicio para usar nuestra riqueza sabiamente, para sanar un planeta dividido, para terminar con el sufrimiento de aquellos que aún están atrapados por la pobreza y para forjar un vínculo común de humanidad, seguridad y propósito compartido entre culturas y regiones? Este libro no responderá a esta pregunta. En su lugar, ayudará a mostrar el camino hacia el camino de la paz y la prosperidad, sobre la base de una comprensión detallada de cómo la economía mundial ha llegado a donde está hoy, y cómo nuestra generación podría movilizar nuestras capacidades en los próximos 20 años para eliminar la pobreza extrema que queda. Espero que al mostrar los contornos de ese camino prometedor, será más probable que lo elijamos. Por ahora, agradezco la oportunidad de compartir lo que he visto del mundo y de las posibilidades económicas de nuestro tiempo. Página 20 Página 20 Página 20